Continuamos con más de Noticiero Benevisión. El partido COPEI considera que la sentencia contra el dirigente opositor Leopoldo López se usa como estrategia electoral en el marco del 6 de diciembre. Carla Sacedo Flores nos amplía. Así es, buenas tardes, gracias por este contacto. En COPEI sostienen que a pesar de las estrategias del gobierno nacional, la tolda verde se mantiene unida trabajando para las elecciones parlamentarias. Critican la sentencia en contra del dirigente opositor Leopoldo López. Y escogieron precisamente en el tiempo y en el espacio, semanas antes de las elecciones, para tomar una decisión, una decisión injusta, entre otros casos. Una decisión que no se ajustó al Estado de Derecho, que no se ajustó al debido proceso, que no se ajustó al respeto a los derechos humanos. Al hablar de la situación en la frontera colombo-venezolana, Jesús Alberto Barrios, secretario general de COPEI, considera que los gobiernos de Colombia y Venezuela deben llegar a acuerdos a través del diálogo que permitan beneficiar a la población que se ve afectada por el decreto de estado de excepción anunciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. En la información que tenemos desde acá, con esto les invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisión.